¿Qué tal muchachos? Somos Andapotente, seguimos avanzando por ahí con más melodías. Este melodía va por toda la gente carrilera, toda la gente que le gustan los caballos, toda la gente charra, toda la gente mexicana ranchera de corazón. Y el corrido se va hasta Fontana, California, por ahí para el señor Valentín López y toda la familia López allá en California. Muchachos, ¿para quién más, compadre? Oye, compadre, tenemos saludos para la gente de aquí de El Magui. Vente, compadre, ¿para quién le vamos a mandar saludos? Dice que aquí tengo mi familia, güey. Para todos los castros de aquí de El Magui le mandamos el saludo también a la gente de allá desde Kansas City, a toda la familia Campos. Le mandamos esa rola para todos ustedes. Ahí le van para todos los charros, hombre. Y no crean que los frijoles, para todos los charros de de veras. Ahí le va a saludos, un saludo, Patrón, Cereza, Catecas, Copa, Clayton. De la hacienda de Trancoso, salió un caballo famoso, nadie le pudo ganar. El padre Julio Martínez, le acariciaba las clines para poderlo montar. Jamás pensó en el fracaso, el padre con su pegaso, puso su mente a correr. No le ven la polvadera, en la república entera, jamás lo vieron perder. El padre tenía la fama, que se robaba la lana, junto con el sacristán. Les decía sus feligreses, sus restos pago con creces, si su confianza me dan. Llegaron unos señores, con fama de apostadores. Y gran recomendación, uno era Alfonso Longoria, su cuaco Prieto era historia, en Monterrey, Nuevo León. Luego que se entrevistaron, la gran carrera amarraron, y una fortuna a jugar. Del padre se oían los rezos, por medio millón de pesos, la iglesia quería empeñar. Ya al escuchar el balazo, el padre con su pegaso, parecía que iba a volar. Y con la vara en la mano, el Prieto Reggio Montano, jamás lo pudo alcanzar.